hola qué tal amigos hoy vamos a hacer este mini amplificador casero con materiales reciclados y un foco abrador comenzamos los materiales que vamos a utilizar van a ser dos transistores 3003 podemos sacar de estos los focos abradores un condensador de 47 kF a 16 volts y una resistencia de 10k son los cuatro componentes que vamos a utilizar también vamos a necesitar un cable usb un plug y una bocina lo primero que vamos a hacer va a ser soldar los dos transistores de esta forma y ahora vamos a soldar el capacitor con la parte negativa en la primera pata ahora vamos a soldar la resistencia entre estas dos patas entre ésta y ésta vamos a soltar la resistencia aquí ya lo tenemos soldado ahora vamos a soldar el usb el positivo lo vamos a soldar en la parte del medio aquí y el negativo lo vamos a soldar en esta tercera pata ahora vamos a soldar el plug el positivo vamos a ponerlo en esta parte en la pata del capacitor y la otra pata vamos a ponerla al negativo aquí lo tenemos soldado pues si no saben cuál es el negativo es esta parte de aquí deben con un multímetro comprobar continuidad bueno ahora vamos a soldar los cables para la bocina vamos a soldar uno en la pata del medio y el otro en la otra pata del medio del otro transistor aquí ya lo tenemos soldado a la bocina ya está soldado y ya tenemos el plug solamente vamos a probarlo conectamos aquí al usb vamos a conectar al teléfono vamos a prenderlo vamos a prender el usb y vamos a reproducir una pista y Gracias por ver el video. Bueno si les gustó el video no olviden compartirlo, suscribirse, espero sus comentarios y hasta la próxima.